Jejejejejeje burritos, bienvenidos a un episodio de su serie favorita Polly Ronny, como siempre, yo soy Polly y detrás de cámaras está el crack El único, el incomparable y al que le dicen niño obediente Porque él si se toma toda su leche El día de hoy tendremos un programa espectacular Ven, acompáñame, disfruta de esta potente marca diseñada para generar en ti Ja ja ja, let's go Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Súper bien, la verdad es que te veías bien feliz cuando ibas caminando Sí, sí, vengo acá de turista, así que la placita de los gatos está increíble ¿De dónde eres? De Chile ¿De Chile, po? Así es, ah, po ¿Yo hablo chileno, po? No sé, ahí nomás ¿Cómo está el Perú, po? ¿Fome o...? No, bien, ¿sabes qué? Yo me siento muy estafada porque todos decían en Chile que los peruanos decían P Y no he escuchado a ningún peruano decir P No, es que acá en Miraflores no va a pasar Tienes que irte de ahí donde vive Ronny Ahí dicen harto P Sí, ya, entonces Acá estás en una zona turística, P No es un engaño No es un engaño Es verdadero No, es verdadero Sí, sí, sí Oh, bueno, ya, si vas, ya no sabemos si vas a volver, ¿no? ¡No! Ok, mejor no escucharlo, entonces Pero a mí no vas a comprobar tu teoría Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y usted? Todo bien, todo bien, no me asusten, no me asusten Tú, tú, tú Tú, tú, tú ¿Ahí así dice usted? Como sea Como sea Como sea Bueno, ¿te va bien? Excelente Sí, sí, demasiado bien diría Pero ¿por qué tan serio? Suéltate un poco, bailate Suelto, suelto, suelto Sí, claro Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, todo bien ¿Tú qué tal? Bien, bien Bueno, ¿cómo te llamas? Daniela Daniela ¿Tan curt? Sí ¿Qué hiciera? Canta algo, pe, canta algo, pe, Danielita Sí puedo, ¿ah? No, no, no Métela, métela No, no, nada, nada Ok, ¿tú cómo te llamas? Elizabeth Elizabeth, la gran Ellie La gran Ellie Chicas, ¿qué hacían por acá? Nada, paseando ¿Con algún propósito especial? ¿Tan algún lugar? Eh, no, caminar Caminar Estirar las piernas un poco Estirar las piernas ¿Hace cuántos son amigas? Ocho años ¿Ocho años? Entonces ese es momento de ¡MOMENTO DE LOCO! El test de las amigas antiguas ¿Cuándo es su cumpleaños? 7 de marzo ¿7 de marzo? Sí Sí ¿Y el de ella? ¡UCHO ESO ESO! ¡NOOOOO! ¡Para 8 años al tacho, loco! Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien Qué bueno, ¿cómo te llamas? Say ¿Sai? Say, Sayona Ah, ok, pensé que eras Say y te apellas Doc Y ya acabo de detectar que tienes acento Ajá ¿Eres de Venezuela? Sí Ah, una chama Una amiga chama ¿Y qué haciendo por acá, por Perú? ¿Lo mismo que hacen todos los venezolanos o...? Ajá Ok Robar, matar Ok ¡Oh, qué fuerte, vos! ¿Eras tú la que está extorsionando a mis causas, los de las combis, vos? Amiga, ya para, ya Están haciendo huelga y tal Bájale la mano, pues Oye, escúchame Sé hablar chileno muy bien A ver Te puedo preguntar si hoy día vas a ir a carretillar Muy bien Bien, buen concepto, buen concepto, bien, bien, bien ¿Vas a ir? Estamos conociendo la ciudad recién Todavía no sale carrete Ok, ok, pero si no te pones en un tour ¡Ah, ya! El tour del carrete ¿El tour del carrete? A ver, qué... Con fines científicos, obviamente Sí, sí, seguro, seguro Escúchame Acá estamos para ayudar, estamos para un amor No sé, ah, no sé El tour del carrete por acá, por Miraflores, te puedes ir a la calle Las Pisas, a Berlín, que qué hay allá, a la calle, acá hay muchos bares y psicotecas Interesante Depende de qué te guste, qué te gusta, pues Ay, todo un poco, todo un poco, sí ¿Ah, sí, digamos que psicotecas donde se ponga música variada? Sí, sí Porque la fiesta es muy buena en Chile, déjame decirte Sí Hemos estado ahí en la calle Bellavista ¿Ya? ¿Has ido a Chile? Sí, sí, sí Ah, bueno En la fraternidad En Santiago En Santiago No, 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 de Conce, del sur de Chile, centro-sur ¿Y es mejor que Santiago? Sí, sí, Santiago es demasiado ciudad, es parecido a Lima, creo yo Ya, y lo tuyo es más así como pueblo Sí, o sea, Conce es el equilibrio entre ciudad y pueblo Como para desconectarse un ratito Sí, sí, sí Y tú vives, tú vives ahí, digamos, como que una granjita, una cosa así Banana 8 años 9 de julio ¿Sí? Sí Ah, le soplaron la bala, le soplaron ¿Cuál es el nombre de su último ex? Pará, pará, lo voy ¿Y el de ella? Ah, sí, sí, Arón Arón Corta ya, ya no puedo más, ya no puedo más Pregunta final ¿Cuál es el nombre de su mamá? Ay, no, no sé ¡Pero no! 0 de 3, loco, 0 de 3 ¿Y el de ella? Pregúntenme de sus traumas Tampoco, loco ¿Con amigas así? No Está mejor ¿Me quedo sin amigas? Oye, chame, ¿tienes un look de protagonista de telenovela mexicana? ¿A poco? ¿Dónde creen que creen sí o no? Sí Este no es el hijo no reconocido de Luis Miguel Es el solcito de México Ya quisieran, ¿no? Las chicas deben estar tiradas ahí por ti No lo sé No, no, pero ahí cuando voltean la cámara ustedes están tiradas Ya, ya Va, 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 de nuevo, no, no Pero el solcito de México, güey Las chicas deben estar tiradas por ti, güey Dios, es cierto Solo con la mira, qué matador, güey No, porque es una ciudad también, ¿no? O sea, escúchame, yo pensé que vivías como una granjita Ibas al pueblo, comprabas suministros En un caballo voy, sí Y regresabas En un caballo, compro leche De repente, po De repente, po Sí, pe Sí, pe Oye, escúchame Pero Podría ser que sí, ¿no? No sé Acá de los peruanos Mucha gente Muchos turistas piensan que acá andamos todavía como que montando llamas No, pero son los gringos, creo yo Sí, pero te juro que me ha tocado ¿Sí? Sí, me ha tocado y bueno, he tenido que decirles que no, pues Demostrarles que no, que mi amigo Ronnie no es una llama Fuerte, fuertes declaraciones Pero ya, fuera de bromas, ¿qué estás haciendo? La verdad que soy aprendiz de tatuadora ¿Eres tatuadora? Soy aprendiz ¿Aprendiz? Sí, no, no, no me dedico a la Ah, man, ya Escúchame, ¿qué tatuaje que tienes en tu cuerpo es el más chévere? Este Ah, mira Interesante, ¿ah? ¿Un anime que le recomiendes a la gente como yo que no saben ni qué se trata de animes? One Piece One Piece ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Tu carácter favorito? Zoro y Corazán Zoro y Corazán Sí, ese es el que tengo tatuado aquí, es Corazán ¿Ese es Corazán? Sí Ah, mira, tiene un corazón y todo Y una enseñanza que te ha dejado One Piece El para la vida, para el día a día Con eso nos vamos, ¿ah? Escúchame, dice la enseñanza, cerramos y nos vamos a nuestra casa Ya Que lo importante es el viaje ¿El viaje? Oye, ¿has traído? Pásame, pásame, pásame Hermano, ahorita vengo ya, amiga, vamos a viajar Let's go Escúchame, ¿cuánto tiempo te vas a quedar? Me voy en una semana, pero ya llevo una, estuve una semana en Cusco Ah, ¿y lindo? ¿Lindo, bonito? Hermoso, hermoso, fui a Machu Picchu, increíble Lindo, ¿no? ¿En Chile hay algo como Machu Picchu? Está en las Torres del Paine, está Rabanui, los Moais, sí, hay arte lugar turístico Osana Ah, ya, adiós No, no, no Eh, mira, tengo una, ya que no hemos pasado esa, esa parte no va, ya que no han pasado esa parte, tengo un juego para ti ¿Estás soltera? Sí Ya, perfecto, yo tengo un amigo que es Pepe Le Pou de France Pepe Le Pou Es un Stark Es un Stark ¿Ha visto Game of Thrones? Eh, no ¿No? Ya, bueno, es un Stark de Game of Thrones, cosa que no entenderías porque no has visto Pero, eh, él lo que está haciendo es ayudarnos con una dinámica que es que tú participas para llevarte 20 dólares americanos Y lo único que tienes que hacer es, yo voy a poner un billete en medio de tus dedos, lo voy a soltar Si lo atrapas es tuyo Te llevas el billete con 20 dólares en Perú Te compras un francés Si no lo atrapas, lamentablemente, mi querido amigo francés Pepe Le Pou va a enseñarte cómo es el verdadero, le verdadero bis de France Que significa el verdadero, el verdadero beso francés ¿Te atres? ¿Juegas? Ya Sí, perfecto, qué rápido, ¿no? No, no hemos ido, pero debe ser hermoso también No, así es bonito, la Patagonia Planeamos ir, planeamos ir Sí, no sé Sí, sí, vamos a hacernos un tour por ahí, un tour turístico Pero antes de hacernos un tour turístico, yo te voy a dar un poco el turismo de lengua de acá de Perú Ya, cuéntame, aparte de P, hasta ahí me quedo yo No, no, te voy a enseñar Hermano, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aparte de eso, yo te voy a enseñar una frase Así como existe carretillar, así como existe fome ¿Qué más aprendí? Eriseco Eriseco Ah, eriseco, sí, sequísimo Sequísimo Sequísimo, me falta otro nivel Sí, 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 me falta ahí, mi bueno me está ¿Por qué? Porque está seco ¿Cuál es tu tip? Danos un tip para tener esa llegada Confianza Confianza Ok, ok Mira Hoy día yo me voy a llenar de confianza y vamos a jugar algo contigo y con todos tus amigos ¿Qué te parece? Ánimo Ya, está el same El juego es el siguiente Yo te voy a preguntar dónde te gusta que te den el beso Vamos a ver qué dice México Claro Y no vale repetir El que repite, pierde y tiene un castigo, ¿va? Excelente, se hace Él comienza porque es el rey de México, güey ¡El sol! ¡El sol, güey! ¿Dónde te gusta que te den el beso? En la mejilla En la mejilla, ok En los labios En los labios En los labios Ok, no vale repetir, ¿eh? ¿Dónde te gusta el beso, hermano? En la frente En la frente Era como... Estaba bonito Él era monaguillo, güey Él era güey En la iglesia venía el padre Y ahí le daba güey ¿Dónde te gusta el beso? En el cachete No, ya lo dijo el cachete ¿En la boca? ¿Puede que no? También lo dijo También En el cuello En el cuello, ok, ok Tenemos cuello, boca, cachete, frente Claro Ok ¿Dónde te gusta que te den el beso? En la mano En la mano Felizmente no dijo en... Perdón, perdón, perdón Me excedí, me excedí Escúchame, acá tenemos un montón de frases Ya Te voy a... Vas a escoger una al azar Está bien Y yo te voy a enseñar que... ¿Qué es? ¿Qué dice, pues? Frases peruanas Frases peruanas Lenguaje peruano Jerga peruana Te pasaste de zanahoria Te pasaste de zanahoria ¿A qué te suena? No sé, te... Como que te bronceaste mucho Y ya estás muy naranja ¿Eso es? No No, no No, no Ahorita, por ejemplo, te acabo de agarrar de zanahoria ¿Como para el hueveo? Te sana, pues, o sea, muy... Muy inocente Te pasaste de inocente ¿Eso es? Eso es Te pasaste de inocente, nada, no se me hubiese... Sí, sí, sí Eso es te pasaste de zanahoria Pero tú le puedes decir así como Ah, eres zanahoria o no se ocupa así Sí, también También, también puedes decir Es bien zanahoria Ah, ya como que es inocente Como que eres muy sano, muy sano Como que no cacha mucho Me dijo Como que no cacha mucho Ese ya es un ron Reglas básicas La mano así Dos dedos nada más Pinza de cangrejo Exacto Un poquito más metidos estos de acá Ahí ¿Estás lista? ¿Te cuento o lo suelto nomás? Cuento Cuento tres Cuento tres Cuento tres Ay, no, fue cinco Tienes que son algo Pero no te dije si iba a contar rápido Lento No, no, no ¿Lista? Sí ¿Qué pasa, Pepe Le Pú? ¿Quió a perder? Ah, ¿Quió a perder? Dice En realidad está ganando ¿Qué pasa, Pepe Le Pú? ¡Oh! ¡Mira este qué emo! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Es real! ¡Es real! Por favor, presentarte a todo el mundo ¿De qué? Ok, listo Vamos a proceder con mucho romance, por favor Plenty of romance Plenty of romance, ok? Tres, dos, uno, por favor No, pero no No, pero faltó ahí No Pero faltó Amiga Teníamos un trato El trato era el verdadero beso francés No, si A la justa se han tocado No O sea, hasta tu amiga dice que eso ha sido cualquier huevada Amiga, eso no vale Toma Ahora sí Toma dos Toma dos Toma dos No pasa nada Toma dos Toma dos Tres, dos, uno Acción No sé si realmente lo has entendido Vamos a hacer un pequeño acting En el cual tú vas a tener que utilizar esa frase Entonces yo voy a venir Te voy a contar una historia Tú simplemente me das esa frase Y ya te convertiste en una persona que habla peruano Ya, ok Me voy a convertir con la nacionalidad peruana Ese es tu, ese es tu, tu credencial Ok Sí, sí, sí Ah María Jesús Estaba acá en el parque Y estaba acariciando un gato Y vino una persona y me dijo Te vendo un tour para conocer Machu Picchu en Chile Entonces yo me asombré y dije Ah, ya, ok Y me dijo Pero paga por anticipado Y le pagué No, te pasaste de zanahoria ¿Qué sí? Sí, absolutamente ¿Por qué me pasé de zanahoria? Porque es más imbécil imposible No, creo que era porque Machu Picchu no queda en Chile, ¿no? Pero lo dijo de corazón, huevo Sí, lo sentí, lo sentí, huevo Hermano, ¿dónde te gusta que te den el beso? Aquí en la espaldita, pa Así que sí, que te encuerden y te van a rolar Que el cuerpo se te escarapel Ah, huevo El huevo, ¿tú? El cuerpo y el huevo también Está bien ¿Dónde te gusta que te den el beso? En los pies En los ojos Eso ya es fetiche, huevo Pero viene la pregunta conchupadita o sin chupadita Conchupadita ¡Dios mío, huevo! Y no de pie, huevo Hermano, ¿dónde te gusta que te den el beso? ¿A mí? Sí, huevo Aquí en la oreja En la oreja Sí Ok Ok, y por último, tú ¿Dónde te gusta que te den el beso, amiga? En el cuello, claro que sí Ya dijeron cuello, perdiste ¿Cómo? Sí, sí, sí Dijeron cuello ¿Dónde te gusta que te den el beso? Bueno México, qué lindo Qué buen baile Que viva México, cabroles Y que viva Perú también Y que se besen peruanos y mexicanos Bueno, empecemos, ¿no? Beso, 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 beso Bueno, depende de ti, ¿no? Ay, chaval, no puedo ¿Pero por qué no, güey? Tengo novio ¿Qué se responde a eso? Yo también, así es que Seremos un par de infieles ¿Está bien? Se les mete gol Obvio Mira, no lo dije yo, lo dijo el sol Las porterías tienen portero Y aún así se les mete gol Eso Y él es el novio, ¿eh? Arre, güey